Hacemos un pequeño paréntesis para recibir a Eduard, Ángela y Mary Sue. Ellos son de la familia de Ángeles, Marble & Tile. Seguramente usted los conoce, pues son los que más saben de pisos aquí en el suroeste de la Florida. Ellos han venido a sumarse, como lo han hecho todos los años, a nuestra campaña, un regalo en Navidad con este hermoso donativo. Eduard, cuéntame. Venimos a donar juguetes a los niños pobres. Y nosotros se lo agradecemos, pues ahora van a haber más niños asignados a esta campaña de un regalo en Navidad. Las chicas también traen un bello mensaje para todos nosotros. ¡Feliz Navidad y último año nuevo! Ellas hacen su mejor esfuerzo, pues hablan muy poco español. Solamente, pues en Telediario, agradecer infinitamente a la familia de Ángeles, Marble & Tile, por sumarse un año más a nuestra campaña con este hermoso donativo. A la vez, quiero invitar a todas las personas que quieran sumarse. Todavía están a tiempo de hacerlo. Puede llamar al 239-784-6993.